A.V. Producciones presenta 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 ¡Francia! ¡Francia! ¡Nomás sé decir eso mamá! ¿Hablan español? Muy bien, muy bien ¿Cuánto tiempo llevan aquí en México? Una semana ¿Qué les ha parecido México? ¿Les gusta México? Increíble México, bienvenido ¿Es tu esposa? ¿Tu esposa? Te la cambio por una de estas ¿Cómo ves? ¡Eh bueno! ¡Más o menos! ¡Ivete! ¡Ya me chico la tuya! Bienvenido a México Vean lo que hacemos aquí Show de payasos callejeros Vayan allá a Francia Y allá cuentan Los mexicanos acá hacen Un bichis desmadre mamalón Fíjate lo que hacemos Francia ¿Eh? ¿Estás listo? Ya está Vamos y compañeros Voy a presentar Al artista del momento Escucha Francia Vamos y compañeros Directamente traído de aquí para allá Ya está El malamarista de este circo Él es el príncipe de la torcha Se quitó su tila y se puso en la sierra ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Pero adentro Con toda la actitud Y lo hace ¡Ah sí! ¡Música DJ! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Seis! ¡Perdón! ¡Siete! ¡Ah! ¡Sie! ¿No tienes siete? ¡Sí! ¡Con siete! ¡Ah! ¡Órale! ¡Ah! a la gente, a ver, a ver, a ver, a ver, porque a mí no me vas a hacer, a ver, échale, órale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, a perro, sí, diez, ok, va, ahora sí, nada más sí, caballeros, atención, guíe ese movimiento, si te sale, mira, si te sale, que la gente te aplauda, pero si te sale acá, chipocludo y todo, y si no, chingazo, pa, bá, 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 órale, siete, siete, peronchón, órale, demuestra lo que aprendiste toda la semana, eso, ay, mira, ya llegó Rambo, bienvenido Rambo, gracias, ahora sí, ahí está, mira, ya tienes la bendición de santo, mira, de santo niño de antorcha, ahora sí, ahí vamos, eh, ahora sí, ahí va, damas y caballeros, siete en movimiento, es más, hasta te voy a poner música para que se oiga así, mamalón, va, ahora sí, damas y caballeros, el día de hoy, siete en movimiento, si lo logra, le regalan el aplauso, allá vamos, qué te dije, qué te dije, qué te dije, ni modo, ni modo, ay, como si fuera tan fácil, además, qué dijo el público, ay, el payaso, aparte de guapo, perfecto, pues no, así te ríes, culero, estamos igual, tú eres mi hermano, eh, doña Peppa Pig, ya, plácese señora, porque me distrae de aquí, al piche de este mato, está bien, lo acepto, sí, la cagué, y qué, y qué, no, ah, madrazo, está bien, te voy a perdonar, ni mares, dame tú, no, 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 triple, uno el Rambo, uno yo y uno el señor gordito va, órale el de tres cabezas dos son dos ah bueno tres, ok, ahora sí más difícil, allá vamos damas y caballeros, es más, te voy a poner una música más prendida porque con esa como que te más pendejas ahora sí, ahí vamos, te voy a poner una más chida ahora sí, damas y caballeros, les presento a este artista, recibanlo como él se merece damas y caballeros, el día de hoy les presento a esa, esa, esa chingadera, regálale un fuerte aplauso gracias, ahora sí la cual chico, la pelota corto de Juan Gabriel si voy a hacerlo, me tienes que presentar mamalón, ¿cómo que? ¿no? presentame chido, así como del circo ay, 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 pues dárale ya te entendí me estresa te presento como del circo, pues sí, mira como cuando éramos famosos va, órale, va, ahí está ponte allá, ponte allá, es más, mira, tú sales como de tu recámara, ponte allá ponte allá bueno, que te presten la recámara del Rambo eso, eso, recámara del Rambo ahí está préstale tu silla, Rambo ahí está, eso, ahí está ahí está, ahí siéntate pero un sonido ahora sí damas y caballeros allá vamos, eh te voy a presentar acá mamalón rápido, pendejo, que me canto ay, quédate te has sentado, ahora sí damas y caballeros es más, te voy a presentar más mamalón todavía, pues pásate a la otra silla pásate a la otra a la otra, a la otra pero ahí estás como torcida ándale así ándale así como que volteas al balcón bueno, ya, ya te presento, ahora sí te voy a presentar en inglés ponte ahí bueno, ponte ahí como que miras al balcón así como que ves la vista ándale así ahora sí ándale así, así, así ahora sí te voy a presentar mamalón ladies and gentlemen boys and the girls welcome to coming at the night show this is the number one cloud ah, perro qué, güey qué dijiste qué dijiste no sé, güey pero la gente se quedó así de, ay, no mames sí sabe bueno, mames el duolingo sí sirve mejor irás tú presente en inglés si hay gente que, que, que pues no habla inglés mira, mira sus ropitas mira yo les traduzco, va va, tú traduces yo en español va, ahora sí ladies and gentlemen damas y caballeros boys and the girls niños y niñas welcome to coming at the night show bienvenidos al gran show ah, sí, sí más o menos, sí this is the number one cloud este, ajá qué, güey ya nada más presentame porque la verdad no sé aunque sí sabías inglés bueno, pero poquito nada más mira, por ejemplo aprendí que puerta es door ventana, window ajá por ejemplo, este suegra, Halloween ajá por ejemplo, que rojo es red azul es blue amarillo, yellow chile, sit down el de no mames bueno, más o menos hay una cosa que yo no entiendo ¿por qué? mira si, por ejemplo car ajá en inglés es carro ajá y men es hombre sí mi tía Carmen es transformer estás pendejo es que es lo que no entiendo pues es que tienes que entender el inglés por eso te pido mira, yo también aprendí inglés ajá juego ay, no me estás pidiendo hablar pendejo mira, yo aprendí pero sabes dónde tú, ¿dónde aprendiste? yo, en las clases de Dora la Exploradora ahí aprendiste ¿sabes dónde yo aprendí? ¿dónde? en las películas de mi papá ¿cuál? en las de paraduntos ahí, güey ahí le hacen oh yes oh yes el pedo es que luego se te queda el tono el otro día fui por un café al Oxxo y le dije give me a coffee please entonces el pedo ese es el único pedo ya, güey pregunta el número pendejo porque la gente va a pensar que somos un fraude ahora sí damas y caballeros ahora sí les presento a este payaso él es el payaso este, regálale un fuerte ahora sí, mamá él sí se cayó el pendejo mira, no vamos a hacer una cosa si te caes procura caer encima de ese güey va, órale, va ahí está tú lo agarras, eh y si ves que ya se cayó lo recoges bueno, lo levantas lo levantas, Rambos mira, bien abusado ¿cuánto es? ¿está bien? no, bueno por eso no le digo nada porque me cae bien ¿te cae bien? él me habla al chile él le habla al Rambo ya va, mamá órale, una, dos, tres y con este va ¿qué necesitas para hacerlo? ¿quién estás? ¿quién estás? este tres hombres mamados tres hombres mamados bueno, el primero mamado 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 ayúdame pendejo mamado 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 mamado, mamado mamado, no mamadas mamado mamado ay, papi qué brazos es lo que ocupamos ¿nos ayuda tantito, caballero? nada más para agarrar el S venga, venga ¿es tu esposo? ¿sí? me lo prestas tantito después de ganar un departamento ya cuando esté ay, caballero mira, ya me prestas también así también agarré a la bebé y este parece el doctor sí, mira, ahora ya sin cabeza mira, mira venga, caballero ¿aquí? ay, chuchón ay, mira, ¿eh? tiene frío ay, chuchón si estamos viendo para allá, papi chulo es lo que vamos a hacer tú no, Rambo tú al final tú al final si no le echan ganas de dar pitufo macizo es el primo del negro del WhatsApp entonces, tenemos uno, dos nos falta uno ya tenemos, mira la mamadez ajá tenemos el carácter, papá el carácter nos falta ¿qué? el pendejo ven, ven, ven a ver, no, yo soy pendejo ¿cómo lo quieres? este, pues no sea carismático que sea coquetón él se ve carismático ¿cómo se llama él? ¿habla español, él? ¿sí habla español, él? ¿sí? ¿poquito? con eso lo armamos mucho gusto ¿cómo te llamas? damas damas yo me llamo da menos él da más y tú das menos no lo digas, mamá ay, güey, no lo estás viendo él da más, güey da más el corazón le dicen el esperma, eh si no sale con una mamada sale con una jalada mira nomás hijo de la vieja bueno, ya damas aquí de este lado muchas gracias, eh vamos a cotorrear tantito pues te puedes llevar un regalo premio mone mamalón macizo macizo cachetón, ¿cuál es tu nombre, papi chulo? pero con ganas, papi si te preguntan cuando vas a buscar trabajo ¿cómo se llama esto? Eloy y tú vas a decir el mañana y otra vez si te pregunto su nombre y tú dices Eloy chulo, mamalona aprieta, trae compresoras no, mames su nombre Eloy eso caballero, su nombre Elión eso, chiquito su nombre ay, damas se me cayó una moneda hasta me metiste al mazapán desgraciado, eh bueno no pasa nada solamente vamos a calentar porque mira ustedes dos me van a agarrar bueno dos me van a agarrar del monociclo uno el más pendejo se va a acostar porque lo matemos a la chingada o sea que le tienen que echar ganas ok, papi chulo se pueden llevar un regalo mamalón tres regalos un souvenir un millar de tabiques de lo que sobre de ahí y se va a llevar la lámpara de Juárez ok, échale ganas tú con quién vienes papi chulo con tal esposa levanta la mano la esposa con ganas amiga ya te tocó este ya te chingaste ya me pedo con qué quiero con quién vienes este caballero con tal esposa levanta la mano ay, la señora dirá eso ya tú con quién vienes con mi familia con tal la familia levanta la mano la familia casado, novio novio digo novio novia tú tienes novia ah, sí a laitiana está aquí ahorita ay, échale ganas porque te puedes llevar una yo te la regalo ahí está o entonces vamos a echarle costorreo primero para que saques el estrés un paso adelante cachetón aquí adelante por favor papi chulo tú de ese lado cachetón eh, está más ahora sí vamos a sacar el estrés sáquete la mano de ahí nomás estás donde compré pasitas imagínate yo donde compré coco no por lo grande por lo peludo cachetón saca el estrés es el guacapela y la escucha escucha saca el estrés saca el guacapela saca la cochinada que traes dentro saca todo el estrés de la semana ya échale uno, dos, tres ya ya pichualdito cara de pico ya 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 la madre la madre la madre ya la madre ya tú sabes papi sos piche flow piche no que el otro ay de veras te voy a dar otro chance eh pichu te ganas soldado tú te voy a apretar su rango tú me dices en qué posición estás eh su rango soldado bueno está bien tú le tenías que decir pelotón su rango soldado teniente su rango soldado cabro si no cabes yo te empujo ya tenemos el guapo pichulo eh vamos a hacer número de calentamiento esto si lo vas a hacer porque si no vas a mi piche manzalocos ahorita vas a no hombre chavito era donde no lo hagas cachetón con este con este te voy a hacer que le hagas eh eh no así sí macísimo eh ahí está entonces ahí va eh echamos el costoneo y va cuál es la música cachetón yo primero luego tú una más luego tú papi chulo y luego tú macizo ahí va mamá te corta me toca el suelo me toca el suelo me doblé las rodillas mi papi chico gordito y te la mamá te se eso a ti ya veo que está todo el piche flow se cansaron ahí está adelante cachetón ya vimos que traen fuerza actitud traen sobre todo traen la mamá ahora vamos a ver cómo están de los piche reflejos mamalón ok este te cansaste cachetón sáquete la mano papi chulo sáquete la mano ahí ¿quién le echó más ganas amiga? usted que anda viendo así como ¿qué está pasando? a ver aplausos para el número uno ok para el número dos para el número tres hasta la señora se le calienta su tejocote ¿verdad señora? está bien señora no pasa nada what a moment tú ganaste papi chulo el que va a fallecer vas a ser tú papi chulo vente para acá te vas a acostar aquí mirando para el cielo porque para allá vas ok ahora sí ahí va pon tu colita en el suelo esto es para que no te ensucias papi chulo para que estás blanco y luego tú no lavas ¿verdad? y luego la señora se va a enojar apuéntate cachetón eso papi chulo vámonos todo fine no pasa nada este jovenazo usted se va a acostar aquí lo que yo voy a hacer miren me voy a subir al monociclo ya estando en el monociclo voy a empezar a saltar por eso le echamos mucho aire el día de hoy vamos a empezar a saltar una dos tres reata hasta acá lo vamos a hacer sin tocarle su pikachu todo está ensayado si ven que sale aplauden si ven que le caigo en la panza los de acá se quitan porque es un radero que se hace ok ahí va entonces ya que tenemos aquí este tú estás mamado güey te vas a ayudar aquí cachetón ponle un pie acá abajo y agárralo de aquí eso no vais a bajar la mano porque es peligroso aquí ya para arriba no hay pedo come on baby la agarra es de aquí papi chulo de acá un pie abajo ok ahora sí ay que espaldota que brazote que pechote que abdomen que pacho mal conca bebé estamos listos o para arriba tenemos aquí al fallecido ok irme está pues de lo más querido en este mundo no quiere nada yo le voy a ayudar le vamos a tapar así ya ha valido mal a la cuenta de uno dos y tres me subo necesitamos una chica guapa una chica guapa chica guapa chica guapa no manches aquí parece carretera pura federal mira nomás no que la culpa es de los extranjeros que dicen ir a México de turistas no es cierto vienen a llevarse a las chavas más guapas yo no vale ven las chingaderas que nos dejan ir bueno las extranjeras vienen y se llevan a los más guapos yo me quedé por amor a México que señora yo me siento guapo su novio está cagado de su pedo si señora caigón ahora sí este a la madre este sobre todo señorita señorita te das cuenta que uno señorita porque las señoritas caminan así mi mamá camina mi abuelita ya de la sacaron hijo de la visita amiga tú nos ayudas tantito ven no va a hacer nada ven aquí acá de este lado aquí aquí en el cuadro verde sale cuando te diga uno dos y tres ella es la de can dos mil veintitrés veinticuatro te presentamos perrunchona buscale una escríbele ahí música sexy así ponle mana te presento tú entras con tu pinche blocón ¿quién vienes? échale ganas échale ganas porque mira cómo te estás grabando grábale 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 ahora estoy acostado ahí en tu casa mira tus mamadas mi amor manihuis sexy te presento caminas huele mi cabello sufran gordas y me pasan los malabares ¿ok? ¿ya estamos estamos listos cachetón? ¿sí salió? espérenme tantito es que pues es su primer día de trabajo espérense ándale ándale a este mamalón esa está buena esa es la del gran silencio esa está chida eso ahí está sí pones a la que te salga ándale ajá aquí no hay pedo tú échale aquí te espero no ah pero no salió perdón qué oso qué quieres bueno en lo que busca la música todos le decimos luces cámara si usted nos ayuda sale jovenazo luces pero duro una dos tres para que ella sepa ay uy porque yo voy a estar arriba voy a soltar el micrófono una dos tres luces cámara espérate espérate nada más luces luces una dos tres luces y tú el de azul tú dices la acción luz de cámara acción con esa música entras tú bien perrunchona esa está buena esa está buena a mí se me pendejo ay cortale ay pendejo me voy a caer hasta se me cortó la leche al rato voy a hacer puro queso ahí va damas dame la mano derecha damas está bien animales no me entiendes dame la mano derecha dame la mano derecha dame la mano derecha no pendejo ya que derecha la mano derecha duro hasta arriba ahí está damas a la puente de tres me sueltas tú también aquí no me sueltes ponte duro porque me voy a agarrar aquí una dos tres suélteme suélteme ya ponte duro ponte duro ¿por qué no me agarra tu chi gordito agárrame gordito no agárrame ahora no para que veas lo que te quieras ahora le mal ahora sí la mano mira cuéntame mi traje la mano yo la verdad aprendí batallé mucho para aprender se ve fácil pero la verdad yo batallé mucho diez años practicando diariamente hasta que me dijeron que se ocupaba con asiento me gustaba mucho hacer estira en el empedradito y de bajada entonces lo voy a hacer más difícil ahora lo voy a hacer sin manos está bien ahí está ¿a qué hora se aplauden chingaramares? ahí está número difícil ahora sigue nuestra decana un grado más de dificultad te presento mana vienes me lanzas o sea las claves las claves la cazola eso eso venga eso ya nos pegamos oye ya me voy a tirar la tienda oye me pierdo estos momentos ahora sí ahí voy ahora sí va para arriba va para arriba va para arriba la última aplauso para la bella de can gracias gracias bella de can ahora sí allá vamos más difícil súbele maestro ahora sí allá vamos ya traje con qué pegarte más difícil agárralo ahí te va el de agárralo pendejo pues latínale a mi mano vamos a la llanta ahí está valedor ya viste que nunca fallamos pues no esto a veces pasa ahora sigues tú me voy a acercar voy a empezar a saltar a la cuenta de uno, dos y tres te salto de dos dólares ¿ok? no, no no, no ¿a qué viene la gente? a ver, no ensaya ay, que sí me sale no, no, es que ensaye mira, ensaya te pongo un octáculo si lo brincas brincas al señor va va mira, este rápido ya así de rapidito no, mejor el chico ahí está el dedo el dedo a ver, el dedo el dedo el dedo aquí está el dedo el dedo imagínate que es tu cheto no, manu no, manu no, manu no, manu ahí está bueno brinca el dedo si brincas el dedo brinca al señor ahora le va allá vamos damas y caballeros él lo intenta allá va brinca, brinca, brinca eso y de lado a lado chécate cómo lo va a hacer el día de hoy allá vamos él brinca de lado a lado el dedo el dedo mi dedo mi dedo miralo miralo como no es tuyo verdad para ti lo voy a hacer porque son la familia sí y porque son tu familia sí ya lo adoptaron no mi nomás el pendejo el qué pedo ah, es tu hermano ah, chingay y quién es la mamá la mamá pero qué pedo porque este sí le sale bien y el otro se le quemó qué pedo lo dejó dentro más tiempo ¿verdad? ok muy bien damas el día de hoy ok ya tenemos no hay pedo no hay pedo ok vamos a ver el día de hoy quién se va a llevar regalo y quién simplemente se va a ir ok el día de hoy el que más le echó ganas vamos a ver por medio del aplauso quién por favor quién ustedes deciden quién lo hizo mejor ok el aplauso por favor para Eloy fuerte el aplauso para él no mames vas ganando güey el aplauso para mi amigo ¿cómo me dijiste Rogelio? ¿verdad? Rogelio el aplauso para Rogelio ay mira esta música te pusieron güey vas ganando el aplauso para mi amigo damas ah pichita macho te lo siento te lo siento ok tú y tú no se van con las manos vacías espérame pásame un regalito para ellos ¿tenemos regalos por ahí? pásame un regalito ¿no? acá los tenemos acá de este lado teníamos unos regalitos sí sí traíamos yo traje regalos aquí traíamos ya muchos montan los regalos ándale dame de esos mira órale ahí está y traemos más todavía mira el día de hoy espérame mira este este para ti este para ti este este para ti este para ti llegan con sus esposas le dan regalo y beso va órale si lo hacen mal me regresan el regalo van una, dos ah pon la música como de así como de este para caminar para dar regalos por favor ahora sí ahí está ahora sí él ya sabe cuál ahora sí le caminas acá mira te voy a enseñar cómo eh nomás una vez los dos chécate tienes que ir sensualón sensualón ah no no le voy a dar besos a tu esposa no mam también eso mira pero espérate ahí me paro mira chécate agarra la varita vas sensualón beso beso y hasta donde se deje vas hola y luego vas tú eso venga Rogelio aplauso para Rogelio mincha gente chismosa ella los ve eh la gente ay pero qué pero qué pasa qué pasa qué pasa muy bien muy bien eso va sale va mi amigo eh con todo ahora sí damas y caballeros venga damas se inca le da regalo ya este consíguele una déjate consigo una este bueno no espérame espérame me deja primero saco el regalo porque la vaya yo a regal este tenemos este regalo te voy a dar otro regalo de los que yo traigo este de estos casi no damos te vas a llevar otro regalito estos estos son caros te vas a regalar uno de estos chido mira chécate te vas a llevar uno no te vayas y este es para ti para que te acuerdes siempre de ay mis mamadas que es en México y la chica mira chécate mira chécate lo destapas bien esterilizado mira recuerdo de los payasos de Juárez mira nada más para que lo cuelgues las llaves donde tú quieras uno dos con quien vienes con tu familia ok esta la regalas a quien quieras de tu familia mamá papá este el otro wey que viene contigo y este es para ti va vas vas a entregar regalos eso eso mira nada más que por ay se me tocó un chocorrer eso y el aplauso para mi amigo fuerte el aplauso para la man venga eso bonito gracias 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 regresale sonillo picharratero chiquito muchas gracias del aplauso para más sí sí no más no abiertos a más perdón es que me quedé con esas cosas parís ¡Suscríbete al canal!